Denunciar el contrabando paga, ese más de medio billón de pesos de mercancía incautada por la DIAN. Denunciar el contrabando paga, una iniciativa para apoyar a las poblaciones vulnerables. Va a empezar a irse en donaciones a los ciudadanos de Buenaventura, de Barraquilla, de Cartagena, de Ipiales, de todas las fronteras del territorio nacional. En un esfuerzo conjunto por combatir el contrabando y sus efectos perjudiciales en la economía colombiana, prosperidad social y la dirección de impuestos y aduanas nacionales, DIAN, han lanzado la campaña Denunciar el Contrabando Paga. Este innovador programa no solo busca mitigar la economía ilegal que tanto daño hace al comercio legítimo del país, sino también redirigir los beneficios de las incautaciones hacia las poblaciones más vulnerables, transformando un acto ilícito en una oportunidad de bienestar social. Que nos apoyen en la lucha contra el contrabando y para eso hemos hecho una alianza estratégica con Prosperidad Social. La iniciativa fue presentada por los directores de ambas entidades, Gustavo Bolívar, de Prosperidad Social, y Juan Carlos Reyes, de la DIAN, quienes compartieron detalles sobre cómo se implementará esta campaña y el impacto positivo que se espera generar en comunidades específicas. Según Reyes, ya hay más de medio billón de pesos en mercancías incautadas listas para ser entregadas a los habitantes de ciudades como Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Ipiales y otras áreas fronterizas del país. El director de la DIAN nos entrega gran parte de esa mercancía incautada y nosotros, con nuestra logística, vamos a llegar a esos municipios, a esas ciudades. Este programa no es solo una medida contra el contrabando, sino también una estrategia de apoyo directo a las familias que más lo necesitan. El director de la DIAN nos entrega gran parte de esa mercancía incautada y nosotros, con nuestra logística, vamos a llegar a esos municipios, a esas ciudades, a entregar ese producto incautado. Es decir, entre más denuncias haya de contrabando, más mercancía le va a llegar a las manos de los ciudadanos, explicó Bolívar, enfatizando el vínculo directo entre la participación ciudadana y el apoyo a las comunidades. La primera gran entrega de esta campaña está programada para mayo en Buenaventura, donde se donarán más de 700 millones de pesos en mercancías. Entre más denuncias haya de contrabando, más mercancía le va a llegar a las manos de los ciudadanos. Este evento no solo marcará el inicio de las entregas en todo el país, sino también reafirmará el compromiso de estas entidades con la justicia social y económica. Prosperidad Social, que ya recibe donaciones de diversas fuentes, tanto públicas como privadas, ve en esta campaña una oportunidad de incrementar significativamente sus entregas de artículos de primera necesidad y de uso doméstico. Esto, a su vez, tiene el potencial de mejorar sustancialmente la calidad de vida de las familias beneficiarias. Denunciar pago. Denuncie porque la economía popular se va a fortalecer acabando con la economía ilegal. Esta iniciativa es también una invitación abierta a la ciudadanía para que participe activamente en la denuncia del contrabando. Reyes destacó este aspecto, señalando que el éxito de la campaña no solo radica en la incautación y redistribución de las mercancías, sino también en fortalecer la economía popular mediante la eliminación de competidores ilegales. Así, denunciar el contrabando paga se presenta como un esfuerzo colaborativo entre el gobierno y la sociedad, en el que la acción colectiva puede traducirse en beneficios tangibles para aquellos en situación de vulnerabilidad. Este programa se inscribe dentro de un marco más amplio de iniciativas destinadas a combatir el contrabando en Colombia, un problema que afecta no solo a la economía formal sino también al bienestar de sus ciudadanos. Con la implementación de denunciar el contrabando paga, el gobierno colombiano hace un llamado a la acción ciudadana, enfatizando que la participación activa de la comunidad es fundamental en la lucha contra las economías ilícitas y, sobre todo, en la construcción de un país más equitativo y próspero. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.